Cheque de estímulo. Podría obtener $1,200 o $600. O tal vez nos podríamos quedar sin nada, cero. Suscríbase a este canal, quédese hasta el final de este video y le vamos a explicar adicionalmente los asuntos tributarios relacionados con su próxima declaración de impuestos. Mi nombre es Carlos Ramírez. Los legisladores están quedando sin tiempo para aprobar un segundo paquete de estímulo de ayuda para el coronavirus antes de que el Congreso suspenda las sesiones por vacaciones. Ya sabe, siempre se van de vacaciones. Un punto importante de controversia es que si algún paquete incluirá otra ronda de estímulo, los pagos directos en efectivo que ayudaron a millones de hogares a superar la crisis económica causada por la pandemia del coronavirus, Esto. Existe una segunda propuesta bipartidista de $908,000 millones de dólares. Dejaría de lado los pagos de estímulo y se concentraría, en cambio, en proporcionar a los trabajadores desempleados $300 adicionales en ayuda por el desempleo semanal. El 8 de diciembre, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, también propuso un paquete de $916,000 millones que proporcionaría un cheque de estímulo por un valor de $600 dólares por persona, aunque recordaría la ayuda del desempleo. Un portavoz del Departamento del Tesoro no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Algunos de los senadores, incluido Bernie Sanders, del estado de Vermont, insisten en que cualquier nuevo proyecto de ley de ayuda incluirá otra ronda de cheques por el valor de $1,200 dólares para estadounidenses sin ingresos o de ingresos bajos y medios a la misma cantidad que ofrece en virtud de la ley de ayuda. Alivio y seguridad económica del coronavirus, de $2 billones, esta primavera Sanders dijo a quien se le unió George Howley, el senador republicano de Missouri, un republicano y un demócrata, y se comprometen a forzar la votación para que la propuesta antes de los legisladores suspendan este año. El 18 de diciembre se van de vacaciones a disfrutar del pavo, del lechón, de lo que usted no tiene. Lo que no entiendo es que en este momento hay muchos sentidos. La crisis es peor hoy que en marzo. 300 mil muertes, anuncia la estadística. 300 mil muertes. En marzo de este año no llegábamos a 60 mil y se emitió el segundo estímulo. Más gente se está contagiando. Debemos asegurarnos que cada familia trabajadora de este país reciba un pago directo de $1,200 más $500 por hijos. Dice Sanders, este debate político tenso sobre la financiación de los estímulos adicionales está dejando a millones de hogares, millones de hogares en la oscuridad acerca de qué es la ayuda. Si es que hay alguna, lo podrían recibir durante las próximas semanas. Miren, estamos a muy pocos días para que los héroes de la patria se vayan de vacaciones. Nuevamente, ya hemos visto que han pasado tres o cuatro periodos de vacaciones. Sin embargo, ellos no piensan en usted que tiene esa necesidad, esa esperanza. A fines de noviembre, los consumidores dijeron que estaban sintiendo el impacto de esta crisis financiera causada por el COVID-19. Llegando a casi seis de cada diez personas que están esperando un segundo estímulo por las dificultades. Inclusive, los bureaus de créditos han visto que la gente ha copado sus tarjetas de crédito porque no tienen de dónde proveerse. Estados Unidos se desaceleró drásticamente en el mes de noviembre, por lo que se generó preocupaciones y la recuperación económica ha perdido fuerzas. Algunos consumidores dicen que necesitan mucho más que otro pago único de $1,200. Por supuesto, eso se va a acabar en dos semanas. Ayudarlos a sobrevivir hasta que la vacuna contra el coronavirus esté ampliamente disponible el próximo año. Sin embargo, en estos mismos momentos se está ya poniendo la primera vacuna en el estado de Nueva York. El COVID-19 se incrementa cada día más con esta pandemia ilimitada que no sabemos hasta cuándo va a llegar. No existe todavía la luz al final del túnel. No sabemos. El Congreso dice en otro proyecto que se proporcionaría $2,000 al mes, lo que ha recibido casi $2 millones de firmas. Ya sea PPP, si los controles de estímulo por uno se han secado y no dan más, se han puesto en su lugar, no existe nada. Parece una bomba que va a estallar. Ahora, los contagios de este fin de año, los contagios en el Día de Acción de Gracias incrementaron intensamente. Ahora esperamos dos más, dos fiestas más, dos reuniones. Nada es suficiente. $600 dólares de un paquete único no es nada. $200 dólares no es nada. No es suficiente para poder calmar el hambre de todos los ciudadanos de este país. Un plan de estímulo del Departamento de Tesoro, respaldado por la Casa Blanca, ofrecen buenas y malas noticias para los estadounidenses con problemas de liquidez de cash de efectivo. No hay plata en el bolsillo, según analistas. Por un lado, sugieren que la administración de Trump, que está dispuesta a discutir un paquete de estímulo más amplio, pero también las aguas turbias de las negociaciones de estos planes bipartidistas de $908 millones de dólares, también intensifica la presión por los pagos directos. Aquí nadie se pone de acuerdo porque todo el mundo tira para su lado para quedar al final como héroe. Por eso esperamos que todas las partes sigan negociando y haciendo ofertas, pero los inversores no pueden esperar el acuerdo final hasta el fin de semana. ¿Cuántos llevamos hoy? ¿Qué fecha estamos ahora? Miren, la fecha es 14. Nos quedan cuatro días. ¿Qué va a pasar si estos se van de vacaciones? ¿Qué va a pasar? La ayuda por el desempleo vence el 26 de diciembre para 12 millones de trabajadores. ¿Qué van a hacer todas estas personas sin ayuda, sin trabajo, sin dinero? Primero, una Navidad negra. Siempre esperamos una blanca Navidad y ahora vamos a esperar una Navidad en la que no haya... Todos los niños esperan sus regalitos. Todos los niños esperan la felicidad de ver a Santa Claus. Santa Claus no va a venir con el segundo estímulo. La Casa Blanca, el Senado, la Cámara. Mitch McConnell prioriza sus problemas siguiendo un obstáculo de cada fin de semana, creando incertidumbres sobre las perspectivas de un nuevo estímulo. En cambio, Mitch McConnell dice que su oferta incluye fondos para gobiernos estatales y locales, así como la responsabilidad que se protegerá a las empresas, PPP, las escuelas, organizaciones, todo este paquete que protege de demandas de salud. Porque muchas veces, muchas personas han muerto por negligencia médica en la parte del COVID-19. Sí, pero esto ya se hace un programa de protección. No hay. Yo sé que todo han puesto de parte los médicos para salvar vidas. 180 mil millones propuestos por un proyecto bipartidista. Se rebaja 40 mil millones según una declaración conjunta. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, recortan la ayuda del desempleo cada vez más. Hay más personas con COVID. Hay más personas muriendo. Hay más desempleo. Y se corta. Millones de familias estarán luchando para pagar sus rentas, para pagar su comida, su alimentación. Y qué regalos van a comprar este año a pobres niños que están esperando. Se han visto afectados por la pandemia. Alrededor de 8 de cada 10 personas están preocupados por la capacidad para pagar las facturas. La economía está casi muerta. ¿Qué es lo que podemos pensar? ¿Qué es lo que podemos esperar? 5 de cada 10 consumidores han sido afectados. Y piensan que esto se va a ir creciendo. ¿Y cómo? No sabemos cómo se va a arreglar esto de la pandemia. Ya se ponen las vacunas. Ya hay. Pero esto no es suficiente. Esto seguiremos y seguiremos contagiándonos con el COVID-19. Muchas veces usted sabe de amigos que en dos semanas ya no están. Se fueron. Estaban bien un día hablando con usted y después se perdió. Se fue. Se murieron. Todo esto es fatal. Todo esto. ¿Cómo esto va a afectar en sus declaraciones de impuestos? Tiene que saberlo usted porque usted perdió su trabajo y ha estado recibiendo desempleo desde marzo. Desde marzo. Ahora, a la fecha, el ingreso que usted ha tenido es de este tamaño y el desempleo es totalmente de este tamaño. ¿Qué va a afectar? Su reembolso, por supuesto. Usted va a ir a hacer su declaración de impuestos esperando que le den 10 mil dólares como el año pasado, pero eso no va a suceder. Porque el ingreso que usted tuvo es un ingreso que no proviene de su trabajo. Dijo, esto es un beneficio que se llama el beneficio del desempleo. Así es que va usted a estar prevenida, prevenido, porque el cheque del desempleo tiene que pagar impuestos. El cheque que nos dieron de 1,200 o hasta 1,000 o hasta 3,400 para las familias, ese no deben pagar impuestos. Eso estamos tranquilos. Así aún, el otro que es el desempleo, sí pagarán impuestos. Así es que tenemos que estar atentos. Consulte con su preparador de impuestos para que usted pueda estar informada y no, o informado y no reciba sorpresas. Esas sorpresas que afectará más y usted se sentirá más mal. Quisiera darles una buena noticia y decirle, sí, ya mañana va a recibir el estímulo económico, pero eso es triste decirle que no es así. Si estimo mi pensamiento, mi manera de analizar las cosas y de ver esto es que habrá un segundo estímulo, sí, cuando no sabemos claramente. Claramente, porque si es que Trump no hace algo, se esperará después del 20 de enero. Es decir, que usted podría recibir los dos estímulos juntos. Hay personas que no han recibido ni el primero, pero esto no se va a perder. Estamos cerca ya de la segunda de presentar la declaración de impuestos. Después de enero 15, ahí usted va a poder reclamar el Recovery Tax Credit, así se llama en inglés, el crédito de recuperación. Y eso le va a decir al preparador de impuestos que usted no recibió el estímulo. Él va a anotar, va a poner en la declaración de impuestos, se enviará al IRS. El IRS verá, certificará y concretará que usted no recibió y le enviará eso. Eso. Yo estimo que los dos pueden hacerlo en una sola vez y que la persona, si es que no se aprueba en esto, si es que no se hace una ley ejecutiva por el presidente Trump, no habrá estímulo, sino hasta el próximo año será que usted recibe este dinero en el mes de febrero. Así están las cosas. Por favor, muchas gracias, suscríbase al canal. Estamos creciendo, estamos informando para que usted sepa la verdad. La verdad ante todo. Muchas gracias. Bendiciones. Que tenga una excelente semana. Muchísimas gracias.